Yo, supergrupeta, joder, gane, vamos a mirar en bici, ¿eh? ¡300 metros! ¡Qué largo se me están haciendo, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Buah, buah, buah, buah! Yo creo que no se le escapa, ¿eh? Yo creo que no se le escapa, ¿eh? Creo que no se le escapa, ¿eh? No se le puede escapar, ¿eh? O sea, no se le puede escapar, no se le puede escapar, ¿eh? ¡No se le puede escapar! Estoy nervioso, la niebla, la niebla. ¡Aquí la vemos! Bueno, bueno, bueno. ¡Que ganamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Un saludo a todos, un saludo a todos y, o sea, gracias, o sea, toma yo lo cometa, 10 años para sacar el equipo, chavales jóvenes, y ahora la marca de bicis con Auron ganando, Montezón Colán, primer año de una gran vuelta, o sea, bestial, o sea, bestial, me voy. Hoy, de Pinto a Milán en bici, 1.600 kilómetros que hemos ganado en el Zoncolán. Un abrazo a todos, me voy a meter a los sport a través de Zoom, voy a intentar...